Máser Gulfredo Serrato y sus funcionarios, al excelentísimo embajador de la República del Ecuador, Miguel Eduardo Vaz, al director ejecutivo de confianza, Francisco Cortín y sus funcionarios, a los secretarios de Estado, a la licenciada Mayra Roxana Paz Reyes, presidente ejecutiva de Banprovi, al consejo directivo de Banprovi y a nuestros colaboradores. Sean todos y cada uno bienvenidos a este grato evento. Gandhi decía, cada persona tiene sus propias cimas. Esas cimas casi siempre son desafíos que, en opinión de otros, resultan imposibles de alcanzar. Los hombres y mujeres que se ponen metas que otros juzgan imposibles. Son quienes progresan, se desarrollan a sí mismos y a los que los rodean. En muchos casos hacen descubrimientos, invenciones y en todos los casos son quienes mueven al mundo. Tía Baroja dice que si quieres hacer algo en la vida, no creas en la palabra imposible, nada imposible para una voluntad enérgica. Las hazañas más grandes de la humanidad han sido obra de personas comunes, sin poderes sobrenaturales, pero con una voluntad y fe lo suficientemente inquebrantable para hacer posible lo imposible. Ellos constituyen los verdaderos superhéroes de este planeta. Es así como invito al ingeniero Edwin Canales, que nos va a dirigir en una oración. Le invito a ponerse de pie, por favor, inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos, por favor. Señor, gracias, gracias por este día tan bello, tan maravilloso que nos regalas, Padre. Gracias porque nos permites estar aquí y gracias por estos momentos de refrigerio. Tú siempre tienes cuidado de nosotros y nos das lo que necesitamos, Padre. Te pedimos que nos guardes, que nos ayudes, que nos des la sabiduría necesaria para poder creer que lo podemos hacer siempre contigo. Gracias porque nos permites conocer cada día personas extraordinarias. Hoy puede ser un día de esos, Señor, pero sobre todo, ayúdanos a encontrar en nosotros mismos esas ganas, esa voluntad que tienes para nosotros, para poder hacer cosas increíbles, pero siempre conforme a tu voluntad. Gracias, Jehová. Guarda a cada uno de los que estamos aquí y a nuestra familia. Guarda a las autoridades del Banprovis, Señor, guarda a las autoridades de Honduras, Padre, y permítenos respetarlas y honrarlas como tú nos mandas en tu Santa Biblia. Todos te lo pedimos y decimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Agradecemos de manera muy particular la hospitalidad que el Bessie nos ofrece este día. A todos los amigos de confianza que nos acompañan. El señor embajador del Ecuador, Miguel Eduardo Vasco, muchísimas gracias por estar aquí. Es para nosotros un honor contar con una personalidad diplomática, al consejero Reyes por acompañarnos esta tarde, a todas las autoridades de Banprovis y a todos nuestros invitados especiales y de manera muy particular a mis colegas de siempre del Banco Central de Honduras que están aquí con nosotros. Antes de comenzar esta conferencia y presentar a quien nos va a motivar esta tarde, yo quisiera hacer una reflexión sobre los 10 logros que como Banprovis hemos tenido en este periodo hasta hoy, 30 de agosto. Y lo primero que quiero decir es que hoy cerramos mes. Quiero agradecer a operaciones, productos y negocios, primer piso, segundo piso, agradecer de manera particular también a jurídico, porque yo sé que entre todos hemos hecho posible llegar a una colocación de más de 3.000 millones en lo que va del año. Para ellos, un fuerte aplauso porque es un logro importante. El segundo logro importante que hemos tenido este año es que ya tenemos los contratos y toda la sesión administrativa para hacer la apertura de las agencias que nos falta concretar este año. Y en ese sentido nos ha apoyado de manera muy particular la administración. Yo quiero agradecer a la División de Administración el apoyo que han hecho para que se haga posible que podamos aperturar más agencias a lo largo y ancho del país. Gracias, Administración, por este apoyo. El tercer logro que es muy importante es que hemos ido avanzando en el tema de gestión del talento humano. Hemos avanzado, hemos exigido poner en orden todos los expedientes. Mi experiencia en el Banco Central me enseñó que hay que tener un sistema integral del talento humano, el cual yo tuve el honor de liderar, no sé, con un poco de fuerza y presión. Pero bueno, tuvieron que aguantar y creo que el área de recursos humanos está aguantando la presión también ahora. Así que ya no es en el Banco Central, pero seguimos presionando el área de recursos humanos y estamos logrando la actualización de los expedientes. Y eso realmente nos honra y nos alegra. Así que muchas gracias a Recursos Humanos por ese apoyo. Un cuarto logro no menos importante y que quiero realmente resaltar de manera particular es que tenemos en funcionamiento y buen funcionamiento la unidad de cumplimiento. La unidad de cumplimiento todos sabemos que es indispensable, todos sabemos que a veces tiene que detener procesos porque es quien nos cubre. Y esa unidad, aunque es que quita, es potente porque tiene acceso a bases de datos y de información que realmente han hecho que todos y todas logremos sentirnos mucho más confiados en las transacciones que estamos haciendo y se los agradecemos de corazón. Un aplauso para ellos también. El quinto logro que tenemos y que es un logro muy importante es el logro de que hemos ido a los territorios. Yo aquí quiero separar de la administración las personas que nos han hecho posible llegar a los territorios, a todos los que hemos tenido que ir. Y en eso incluyo a todas las personas que se encargan de la conducción, pero también a todas las personas que se encargan de los trámites de diáticos a nivel del banco. Hemos logrado una cantidad de trabajo, hemos logrado una cantidad de giras y de apoyo a los territorios que es invaluable. Muy buenas tardes, son mis chonas, buenas tardes. Sean bienvenidos. Y eso realmente nos llena de alegría y nos honra porque ellos nunca se ven y nunca les damos las gracias como deberíamos darles las gracias. Así que en ese sentido yo quiero realmente agradecer a todos los que facilitan esta movilidad para que nosotros podamos realmente realizar nuestras giras de campo, que no han sido pocas. El primer piso ha tenido más de 150 giras de campo y el segundo piso ha tenido más de 75 giras de campo. Estamos hablando de 225 misiones en el año, o sea que hay conductores que han llegado el domingo y han salido el INE o me equivoco, creo que así ha sido, ¿verdad? Así que para ellos y para las personas que nos tramitan los diáticos, realmente muchísimas, muchísimas gracias. Un sexto logro que ha sido un logro realmente importante y que se cumplía hoy, o sea, había que tenerlo hoy. Yo necesito darle las gracias tanto al Consejo como a la División de Finanzas. Logramos tener el presupuesto y el plazo operativo en nueve días y eso fue realmente un hito para el banco porque volamos en nueve días para hacer todo el proceso, inclusive, inclusive, inclusive el Consejo ayer prolongó su sesión hasta las dos y chiquito de la tarde, ¿verdad? Haciendo ayuno y abstinencia, ¿verdad? Para que pudiéramos tener la aprobación de ese presupuesto que nos va a permitir el otro año tener salarios y tener los beneficios que como banco tenemos. Así que nosotros tenemos que darle las gracias a Finanzas y al Consejo porque realmente ayer nos hicieron honor corriendo y volando para que se lograra esa aprobación. Así que un aplauso, por favor, para la División de Finanzas. Nuestro séptimo logro, y no menos importante, es un logro que tiene que ver con la digitalización de las garantías. ¿Cuántas garantías, Denise? Más de 60.000 garantías ya están digitalizadas. Como podrán ver mis amigos del Banco Central, estamos imitándolos y estamos intentando llegar a los niveles de ustedes. Nos va a costar, pero ustedes son una escuela para nosotros y muchas gracias. Luego tenemos que dar realmente las gracias de manera muy particular a una unidad que tampoco se ve mucho hacia afuera, pero que sí se ve hacia adentro, que es la unidad de riesgos. Ha hecho las calificaciones en tiempo, modificó las calificaciones, está ya trabajando en procesos, ya vamos a tener procesos. Amigos del Banco Central, muchas gracias por haberme enseñado tantas cosas. Así que un aplauso, por favor, al área de riesgos. Un tema que le copiamos bien al Banco Central, yo creo que es porque nos beneficia también a nosotros, es que las catorcenas conjuntuales, fíjense, eso sí es idéntico al Banco Central. Y yo quiero agradecer a Pagaduría y a Recursos Humanos también, porque realmente todos hemos recibido lo que nos corresponde en el tiempo que nos corresponde. Ayer que hablábamos en el Consejo y que estaba don Manuel, que fue presidente del Banco Central, me decía, pero es que no es posible. Le digo con todo respeto, cuando entré a la Cancillería, hace cinco meses sin sueldo, me trasladé con mi dinero, viví en un país extraño sin dinero y hasta el quinto mes, me llegó el primer mes. O sea, en otros lugares las cosas no son tan fáciles. Así que Pagaduría y Recursos Humanos, gracias por hacernos felices cada catorcenas. O sea, los aplausos para ellos como que han sido un poquito más, un poquito más sonados, creo que porque tiene que ver con una cosa de bolsillo, ¿verdad? Bueno, suele pasar. Luego queremos felicitar también al Departamento Jurídico por estar llevando a la Secretaría del Consejo, pese a la carga adicional que todos sabemos que ellos tienen con protocolos, con revisión de todas las acciones. Así que un millón de gracias, jurídico, por todo este aporte. Y finalmente yo quiero pedirles algo muy especial. Hemos producido 48 videos, este es el 9, porque el 10 voy a poner a alguien de pie. Hemos producido 48 videos, algo inédito en Banprovi, y lo hemos producido en in-house. Todos los videos que ustedes ven de Banprovi son in-house. O sea, no pagamos 100, 120 mil o 170 mil envidas por un video. Se hacen in-house. Y yo creo que el equipo merece un aplauso. Ellos son liderados por esto. Pero en Banprovi somos pocos, aunque ustedes no lo crean. Y hemos logrado grandes cosas gracias a un apoyo que pocas veces hemos agradecido. Y yo quisiera que el comisionado Morazán se ponga aquí, porque él nos ayuda con Samba Joven. Todos los muchachos de Samba Joven llegan realmente, porque él hace posible que estos jóvenes que nos han metido el lomo, porque ninguno de ustedes puede decir que Samba Joven no nos ha ayudado. Nos han metido el lomo y muchos de ellos han quedado con nosotros. O sea, hemos también, nos hemos apropiado del recurso más valioso. Banprovi, integrado por todos los colaboradores que están aquí, ha hecho cosas impresionantes este año. Yo no me puedo sentir más que orgullosa. Y todos sabemos que la vida está hecha de momentos. Y esos instantes pueden o no trascender en la vida. Hoy debo presentar a nuestro orador, Millán Ludeña, un hombre que ha compartido conmigo momentos tristes y momentos alegres. Hemos soñado juntos y de su saber ser he aprendido aspectos que no se detallan en los textos de internet. Millán es primero un hombre de metas. Lo pude ver en Zamorano, fue mi alumno, y lo pude ver realmente luchar con tesón hasta graduarse. El segundo lugar es un hombre leal. Millán es leal y solidario. Coincidimos en Guayaquil, después de la muerte de su mejor amigo, Juan José Castelo Zambrano, que también fue alumno mío. Y juntos, con muchas personas más, soñamos, hicimos posible un proyecto que se llama Yo sueño con limoncito e enamoramos una de las unidades educativas del milenio más impresionantes que tiene Ecuador. Millán fue con Juan José realmente leal y solidario, y le ha dedicado a esta fundación lágrimas, sudor y esfuerzo. Luego Millán estudió en Incae, todos queremos seguir prosperando en la vida, y nuestros secuestros se espaciaron, porque yo en Guayaquil iba mucho por parte de Zamorano, pero ahí, bueno, nos vimos poco. Él compartió su tenacidad nuevamente, y después sus sueños se fueron tejiendo en una serie de retos que poco a poco fue venciendo. Todos el día de hoy coincidimos en este salón del Banco Centroamericano de Integración Económica por alguna razón. No estamos sentados aquí por una causa que no sea algo que viene de fuera. Hay una canción que yo adoro que dice Eso hace que podamos vivir hoy la experiencia y escuchar e interiorizar la pasión, lealtad, tenacidad y experiencia de un hombre que es realmente ejemplar. Demos la bienvenida con un fuerte aplauso al ingeniero Millán Ludeñan, el protagonista del Centro Alto. Me dejo emocionado. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Yo no sé si me ayuden con las luces un ratito. ¿Se puede? No importa. Bueno, hacemos un video introductorio y les cuento esta historia. Pero pongo en el audio. Bueno, ahora sí. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias, Madre. Gracias por permitirme compartir una historia divina. Yo soy Zamorano, colega de Violeta. Y la verdad que básicamente vengo a contarles algo que no debería ser nuevo para cada uno de aquí presente. Es, ¿quiero hacer algo en la vida o no lo quiero hacer? ¿Quiero conseguir algo o no lo quiero conseguir? Al final, uno no siempre termina haciendo lo que siempre soñó. A los 15 años yo quería ser arquitecto o diseñador o diseñador o lo que sea. Y luego, por alguna razón, hace 5 años mi vida cambia por completo. Cometo un error que me cambia la vida y sobre todo mi forma de pensar hacia los límites. Lo que vengo a compartirles es precisamente eso. Esa historia de qué pasó. De que siempre tenemos esa oportunidad para llegar al siguiente nivel. Mi historia arranca aquí. Él es Pablo. Era mi primera noche en el desierto del Sahara. Era abril del 2014. Y era la primera vez que yo veía a una persona muriéndose al frente mío. Lo encontraron botado en medio de la nada. Abandonado en el desierto. Tuvieron que ponerle, imagínate, 5 sueros. Al mismo tiempo para sacarlo de la muerte. 5 sueros. Cuando yo lo vi a Pablo, ya me impacté. Pero lo que más me impactó fue que al lado de él había una botella con agua. Y esa botella estaba llena. Y no cuadro. ¿Cómo te vas a morir de sed en el desierto del Sahara con agua al lado? No cuadro. Le pregunté a Pablo el siguiente día. Oye, ¿y qué te pasó? Y me dice. Loco, resolví ser conservador. Y yo, ¿cómo que resolviste ser conservador? Y me dice. Mira, hice esta pregunta. ¿Qué es lo peor que me puede pasar en el Sahara? Que me debe ser. Pero, ¿qué es peor que me debe ser? Que cuando tenga sed, ya no tenga agua. Por lo tanto, me voy a tomar el agua de a poquito. Pero tampoco tiene sentido estar en el borde de la muerte con una botella de agua al lado. ¿Por qué les cuento esto? Porque aquí esa botella la tenemos todos. No está llena de agua. Pero sí de motivación. De esperanza. De sueños. Capacidades. Habilidades. Destrezas. Contactos. Pero no todos estamos usando esa botella al mismo tiempo. Incluso, ojalá que no haya, hay personas que ni siquiera se han atrevido a abrir esa botella. Y el problema no es este. El problema es que yo no sé cuántos días me quedan en la Tierra, pues. Al final del día, uno no sabe cuándo es su último día. Por eso nos encanta responder. Deja que me desocupo de esto y ahí lo hago. Por eso nos encanta responder. Déjame terminar esta maestría y ahí lo intento. Deja que se acabe este proyecto y ahí planteo esto. Todo para el futuro. Básicamente por un tema de cobardía. Porque nos encanta pensar que en el futuro está la felicidad. Que en el futuro van a pasar las cosas increíbles. Pero simplemente porque tienen que pasar. No, señores. Ese futuro se lo construye en el presente. Y si realmente anhelamos algo espectacular más adelante, hay que hacerlo ahora. No es un tema de arte, de magia. No va por ahí una cosa. Es realmente lo quieres, pues ponte a trabajar. Que es por allí. No hay otra forma. Cuando Pablo me contó esto y me dice. ¿Tú has escuchado esta frase? Es que así lo hemos hecho siempre. ¿Ustedes han escuchado esta frase? Es que así siempre lo hemos hecho. ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado? ¿Ustedes han escuchado? Yo no soy pesimista. Soy realista. Hay que hacer una frase. Ya. Es súper loca porque son frases condenatorias. Son frases que no te dejan crecer. Son frases que no te dan la oportunidad para plantear algo. Peor aún si esa frase viene desde nuestra alma. Y tú dices. Yo quiero hacer algo pero nunca lo he podido. Me encantaría hacer esto pero no puedo. Y tal vez nada. Entonces estás toda la vida intentando hacer algo que no muevas un dedo para concluir que no se puede. Y se te va la vida encima. Y deberíamos cuestionarnos seriamente si estamos acá en la tierra para que la vida nos pase por encima. O nosotros decidir qué queremos hacer con ella. ¿Quiénes son padres aquí? O madres. Levanten la mano. La mayoría. Felicidades. ¿A quién le gustaría que su hijo vaya a la universidad? A todos. Es una pregunta media trivial a estas alturas. ¿A quién le gustaría que su hijo vaya a Stanford? Interesante. ¿Por qué no todos estamos levantando la mano? ¿Por qué en el momento de la universidad todo el mundo dice como gran cosa? Claro, pues es obvio. ¿Y por qué cuando digo Stanford ya no le levantas la mano? Si aquí nadie puede pagar a Stanford. Claro, ¿por qué alguien que no puede pagar ahora mismo Stanford, aún así sueña con su hijo en Stanford? Porque nadie consigue lo que no cree que se merece. Porque nadie intenta perseguir cosas si realmente en el día uno no estamos claros si nos merecemos o no eso. Y esa es una pregunta que deberemos hacernos aquí todos. ¿Hasta dónde quiero vivir en un nivel de vida y hasta dónde me quiero condenar? Porque siempre será más fácil, pana, condenarnos. Siempre será más fácil agarrar el pretexto es que yo nací sin oportunidades. Siempre será más fácil responder. La parte difícil es, ok, listo con eso, pero es de aquí en adelante. Porque nos encanta responder. El futuro del país está en los niños. Y mandamos toda la responsabilidad de los niños. Yo creo sinceramente que el futuro del país está en los mayores. Porque los niños, lo único que ven, es a los mayores. Y ni siquiera lo cuestionan. Si lo hace mi papá o lo hace mi mamá, está correcto. No negociable. Por eso es tan importante leer. Porque tu hijo tiene que verte con un libro en la mano. Por eso es tan importante, en la medida de lo posible, dejar de consumir basura en televisión. Porque para él, eso será normal. El ejemplo no lo da el profesor que esté parando en la escuela. Es 24-7 en nuestra casa. Esa responsabilidad no es de ellos. Quizás es de nosotros. Y cuando Pablo me contó esto, yo recordaba mi infancia. Yo soy de Ecuador y me crié en un barrio bastante pobre. Bastante pobre. Limitaciones en educación, en salud, en seguridad. Y siempre pensé que no iba a ir a la universidad. Siempre. A los 8 años quería ser pandillero. A los 9 lo conseguí. Y ya era un madero oficial, digamos. Y la parte interesante es que uno siempre dice, pero ¿por qué quieres ser pandillero? Sencillamente porque eres humano. Y los humanos tenemos esa necesidad de pertenecer a algo. Si por nuestras posibilidades económicas pertenecemos a un club, está bien. Pero cuando no tienes nada, quizás tu única opción es pertenecer a una pandilla. Y yo por eso quería ser pandillero. Hasta que mi mamá se enteró un día. Y me fue a ver a la esquina. Y me entró a zapatillazos. Y ahí se me acabó mi vida de pandillero. Y claro, y me dijo, nosotros no tenemos un problema de pobreza material. Tenemos un tema de pobreza mental. Y la única forma de romper la pobreza mental es con educación. Ese día resolvió cambiarnos a los tres hermanos de educación pública a privada. No la mejor educación en privada. Me refiero al menos lo más barato, pero ya privado. Un año más tarde, cuando tenía 10 años, me estaba listando para ir a la escuela y me desmayé. Y me caí sobre la cama. Mi mamá estaba en la cocina y nunca se dio cuenta de mi desmayo. Hasta que ya estábamos tarde para ir a la escuela. Se fue a la casa, a mi cuarto. Y claro, y me levanta de un grito y todo. Y yo me cambio rapidito. Yo pensé que había soñado que me había desmayado. Imagínate. Y me voy a la escuela. Y ese día me volví a desmayar. Mi segundo desmayo en el día. Llaman a mi mamá, me lleva a la casa de vuelta. Y en la tarde, mi tercer desmayo. Ya se asusta, llaman a mi papá. Semanas más tarde, diagnóstico. Tiene ese epilepsia. ¿Quién tiene epilepsia aquí? Levanta la mano. Nadie. ¿Quién tiene un amigo o familiar con epilepsia? Más o menos del 10%. Bueno, sobre todo. Epilepsia, para quienes no estemos relacionados, es una enfermedad con la que yo me voy a morir. Es una enfermedad impurable. Y cuando yo le pregunté al doctor, oiga, ¿y qué significa que tenga epilepsia? A los 10 años, me dice, significa que no puedes hacer nada en la vida. Y le digo, ¿cómo que no puedo hacer nada en la vida? Y me dice, no, o sea, puedes hacer todo. Pero como te vas a desmayar, mejor no agarrar nada. Imagínate, médico. Y me condena. Entonces, era como el combo de la desgracia. Imagínate, chiquito, feo, chiro y con epilepsia. Entonces, ya no había mayor cosa que hacer allí. Mi mamá se indigna ante tremendos comentarios. Y en la noche, junto a mi papá, nos dicen, no le estamos apostando bien a la educación. Estamos siendo muy tímidos. Vamos a hacer un esfuerzo para que reciban la mejor educación posible. Aunque no sepamos cómo la vamos a pagar. Y nos cambian de colegios a unos más caros. No los más caros todavía, pero al menos los que ellos creen, pensaban que podían pagar. ¿Y por qué pensaban? Porque todos los meses me sacaban. Por falta de pago. Tú dices, yo sabía en qué mes me iban a votar, imagínate. Hasta que llego a los 15 años. Y a los 15 años ya te da vergüenza de que te voten. Y agarro el valor para hablar con el director. Y le digo, ¿qué tengo que hacer para que ya no me vote? Y me dice, tienes que pagar la pensión. Si no pagas la pensión, no hay educación. Fin de la clase de economía en su momento. Y claro, yo ya me estaba yendo de la oficina sin mayores opciones. Y en la puerta me dijo, tu única opción, Millán, es beca. Era la primera vez que yo escuchaba esa palabra, beca. ¿Y qué significa eso? Que ya no pagas. Sí, sí, pero que no pagas cuánto. No, que no pagas nada. ¿En serio? Sí, en Ecuador las clasificaciones en colegio son sobre 20. Y le digo, ¿qué tengo que hacer? Y me dice sacar 18.5 sobre 20, al menos. Yo era un alumno de 15 o de 16. No me queden viendo raros porque aquí deben haber algunos. Entonces, ¿quién tiene un alumno que no se ha de ver? Pero en ese momento dije, wow, si hago deberes quizás contigo la beca. No por un tema de excelencia académica en ese momento. Era una reflexión solamente, por lo tanto no me van a votar, por lo tanto no voy a tener vergüenza. A los tres meses regreso con una libreta de 19.5 sobre 20. Y le digo, esta es mi libreta, pero no le vengo a pedir la beca. Le vengo a decir que está mal que le mintas a los jóvenes. Y me dice, no, estás equivocado, tienes beca completa. Y en ese momento a mí se me abre una luz al final del túnel. Porque dije, wow, la cosa no es de cara bonita, no es de apellido bonito, no es de qué país vengo. No es de que mi papá tiene dinero ni mi mamá también. No, la cosa es de responsabilidad. Y en ese momento yo acepté la responsabilidad de ser estudiante. Y un estudiante tiene que ir a clase y cumplir con las tareas que tiene que hacer. No negociable. Y en ese momento dije, wow, es un tema de responsabilidad. Por eso ustedes están aquí, trabajando en el banco. Precisamente porque quieren dar el mejor futuro posible a sus hijos. Pero no deberían permitirse bajo ningún concepto temas de mediocridad en casa. Esto es importantísimo. Fíjate, si yo no conseguí esa beca, yo pensaría que sacando 15 y cumpliendo lo mínimo, soy un bacano. Soy un chévere. Ese chico se convierte en adulto y va a la universidad y sigue haciendo lo mismo, pasando las materias, cumpliendo lo mínimo, preguntando el primer día de clases y con cuánto se pasa. Y te dicen con seis, ok, pones toda tu energía en seis. Porque nos confundieron y nos hicieron pensar que ese piso es el techo. Y pasamos cumpliendo techos, entre comillas, pero viviendo en el piso. Pasamos haciendo lo mínimo, pidiendo lo máximo. No va a ocurrir. La gente que consigue lo máximo está haciendo lo máximo. Y lo está haciendo hoy. Parece máximo en el futuro. No hay otra forma. Y ese estudiante universitario que pasó y se graduó con lo mínimo, llega al mercado laboral a cumplir lo mínimo. Y ahí está el problema, pues. Si siendo padre en el mercado laboral estás cumpliendo lo mínimo, ¿cómo vas a esperar que tu hijo cumpla lo máximo? No cuadra. El tema de la pobreza mental lo tenemos que partir en algún momento y romperlo de cabeza. No hay otra forma. Pero esa respuesta no la tengo yo. La tienen ustedes y la decisión real de llevarse al siguiente nivel. Por ustedes, pero sobre todo por sus hijos. Para que realmente entiendan hacia dónde va la excelencia. Honduras sufre lo mismo que Ecuador en términos políticos. Es complicado. Y ahí va avanzando. Pero agarramos una posición muy cómoda a veces. Y decimos, ellos tienen que resolver el problema. Y yo creo que para resolver un problema en un país, es la suma de todo. Y arranca por el hogar de cada uno. Es interesantísimo. Cuando yo consigo la beca, digo, ¡guau! Y les digo a mis hermanos, panas, encontré la luz en la vida. Me dicen, ¿cuál? Hacer de ver. En un año y medio, los tres estábamos ubicados. Imagínate el alivio para mis padres. Llego al colegio, acabo el colegio, y en la universidad, un día recuerdo clarito, y le digo a mi mamá, que yo creo que es la mujer que más me quiere en la vida, y le digo, mamá, ¿qué vive en la universidad? Y me dice, bien, mijito. ¿A dónde? A la mejor universidad en el mundo en agricultura. ¿Cuál? Zamorano. ¿Y en dónde queda? En Honduras. Y me dice, y ella que me quiere altísimo, y me dice, bájate de esa nube. Y claro, y me derroca en aire. Y le digo, ¿pero por qué me estás tumbando el sueño? Y me dicen, no te lo estoy tumbando. Zamorano es cara, y está afuera. Tú eres chido, y estás adentro. No empata, me dice. Y le digo, no mamá, está equivocada. Si yo consigo una beca en un colegio normal, en el tercer mundo, yo supongo que una universidad de esa talla, que está en Honduras, debe tener becas. Y me dice, ah no, si gracias a Dios lo consigues, bienvenido sea. Y me pongo en esa lógica de soñar en pisar Zamorano, porque sentía que me lo merecía. Y uno no consigue lo que no se merece. Y digo, voy a aplicar Zamorano, pero no voy a poner cuatro años buscando una beca que ni siquiera sé si me va a llegar, y empiezo a estudiar en Ecuador. Primer año estaba estudiando ingeniería en estadística, aplicé Zamorano y me aceptó. Pero con el 25% en beca, en porcentaje. No me servía. Segundo año, 50% de beca. No me servía. Tercer año, 75% de beca. El 25 suena poquito, pero cuando eres chiro, eres chiro. Entonces no puedes pagarme. Y te frustras a ver que estás tan cerca, pero no puedes. Cuarto año estaba haciendo tesis en mi carrera, y Zamorano me llama un día. Estaba en mi bus, camina a la universidad. Y me dice, Millán, nos queda claro que tú quieres venir. Ya lo he intentado cuatro años. Tenemos una beca y el becado no va a poder venir. Te lo ofrecemos. Pero ya empezamos claro. Tienes que venir en una semana. Yo me acuerdo que colgué esas cosas, me bajé del bus, me crucé al frente, rumbo para la casa. Llego a la casa, pateo la puerta, tumbo la puerta, y le digo, mamá, conseguí la beca. Y me dice, ¿qué beca? La beca está morando, ¿qué está morando? Se había olvidado. Cuatro años después. Y yo no había caído en cuenta que llevaba cuatro años persiguiendo un sueño. Hasta que por fin se dio. Y me dice, bien, mijito, gracias a Dios. ¿Cuándo te vas? No, ya me tengo que ir. Ajá. ¿Y con qué pasaje? Y te vuelvo a dejar en el aire. Y le dices, ¿sabes qué? Ya vengo, voy a visitar a mis tías. Y me fui a ver a todas mis tías. Esas tías que tú no las ves nunca. Y te las encuentras en los matrimonios, en los bautistas. En mi caso, tour nacional para ir a pedir plata para comprar el pasaje. Solo conseguí el dinero del pasaje de ida. Y aún así me fui. Porque dije, tengo un año en Zamorano, yo veré qué hago para resolver el pasaje de vuelta. Cuatro años más tarde me estoy graduando en Zamorano, cumpliendo un sueño. ¿Y por qué les cuento esto? Porque cuando uno intenta perseguir algo, tiene que arrancar en la pregunta número uno. Y creo que es la más importante. ¿Lo quieras hacer o no lo quieras hacer? Pero esta respuesta es desde el corazón. Porque cuando uno intenta hacer algo, vienen obstáculos y problemas a cada rato. Y si no lo quieres hacer, cada obstáculo te va a llevar a tu pretexto. Vas a llegar a un pretexto. Y la conclusión va a ser, no lo vas a hacer. Y por lo tanto has perdido tiempo. Pero si lo quieres hacer, a cada obstáculo le vas a encontrar una solución. No hay forma. No hay obstáculo que no puedas resolverlo. Porque realmente lo quieres hacer. Yo también pude haber dicho, no, Zamorano, si no me das la beca el primer año, entonces no me voy. Yo también pude haber dicho, no, Zamorano, si no me das la beca más el pasaje, entonces no me voy. Yo también pude haber dicho, no, tía, si no me das ida y vuelta, entonces no me voy. Cada uno define su destino. Porque poniendo a Dios en un capítulo completamente aparte, yo creo que el mejor juez en la vida es el tiempo. El tiempo nos pone en el sitio que nos merecemos. Por lo que hicimos y por lo que no hicimos. Por las veces que tuvimos el desafío en nuestra cara y vimos hacia otro lado. Y no lo tomamos. Pensamos que somos unos bacanes evitando hacer cosas, cumpliendo lo mínimo para que no nos boten. El problema es que el tiempo te pasa la factura y te pone en el sitio que te mereces. El destino de uno se lo construye a uno mismo. No hay otra forma en realidad. Y claro, acabo Zamorano, voy por mi maestría, la misma lógica, si voy a estudiar una maestría, voy a ir en cada edición de la escuela, la mejor escuela de negocios, ¿y cómo la vas a pagar? No sé, pero la voy a intentar. Y aplicas el primer año y no te sale, y el segundo año que te sale a ver y te bajas en cada edición y regresas y cuando regresé a Ecuador me cambié a Quito. Y en Quito me enamoro. Montañas, levados, lagos, lagunas, páramos. Yo soy de Guayaquil, una ciudad costera. Cuando llegas a la sierra te quedas impresionado. Rodeado de montañas, es un espectáculo. Y yo corría un kilómetro en Guayaquil. Kilómetro y medio. Cuando llegué a Quito, por andar con la boca abierta, llegué a correr cinco kilómetros. Como ya corría cinco, me emocioné. Y digo, voy a hacer mi primera carrera en montañas. En Mojanda, en una zona en el Ecuador, en el norte. Rodeada de lagos y lagunas. Y había categorías 10, 20, 50 y 80 kilómetros. Como yo corría cinco, digo, dame una de diez. Y el señor me dice, diez está lleno. Con vergüenza, dame una de veinte. Y me dice, veinte está lleno. Si queda cincuenta, si queda ochenta. Y me dejó en guayaquil porque yo corría cinco. Pero cuando uno es imprudente, me dice, dame cincuenta, pues, entonces. Y me da cincuenta en un acto de irresponsabilidad absoluta. Y yo agarro su inscripción. Y me doy cuenta del problema cuando llegó el día de la carreta. Todo el mundo estaba equipado. Linternas, bobs, mochilas, caramañolas, medias de compresión, bastones. Todo lo que requieras para una carrera. Yo llevaba un mes en Quito. Camiseta sin manga. Pantaloneta chiquita y unos zapatos por allí. Y le digo a mi amigo, que me fue a dejar, oye, ándate al carro y préstame una chompa. Porque parece que estoy de verdad. Y me autoprograma la mediocridad. Y digo, no importa que yo esté en 50 kilómetros, yo solo quiero correr diez. Así que en diez me voto. Yo, en mi arrogancia, listo para arrancar la carrera. Y arranca la carrera. Y efectivamente, llego al kilómetro nueve. Ya me quedé parado porque ya no tenía fuerza. Ya no había oxígeno y ya no había nada. Me quedo parado y pasa un corredor y me dice, no, esto no es como correr en la ciudad. Y le digo, ¿cómo? Porque cuando tú corres en la ciudad, tú paras cuando te da la gana. Y te regresas en algún modo, en algún taxi, listo. En la montaña, tú no paras cuando te da la gana. Tú te botas en ciertos puntos. Y dije, wow, entonces, ¿en dónde está el primer punto? Y me dice, en el kilómetro quince. Yo estaba en el nueve. Y ya no jalaba. Y me dice, en el quince. Y le digo, pero en serio, sí, me dice, tienes dos opciones. O te regresas nueve kilómetros o avanza seis. Entonces dije, bueno, voy a avanzar seis. Llego al quince y por mala suerte mía estaba el tipo que me la vendió al entrar. Y hay un tema de ego ahí. Y en lugar de haberme disculpado por meterme en este relato, le pregunto, ¿y a cuánto es el siguiente? Y me dice, está en el veinticinco. Diez kilómetros más. Pero ya sabemos que te ibas a botar, así que te puedes botar y todo. Y te toquen el ego, ¿no? Y tú dices, no, 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 no. Aquí no me boto, lo voy a intentar. No me bote todavía, yo me boto solo. Y sigo avanzando. Llego al kilómetro veinticinco, que es más o menos por aquí. Ya sin ego. Listo para renunciar. Y le digo, bueno, muchísimas gracias. Yo venía por cinco, ya estoy en veinticinco, ya no tengo piernas, estoy levantada. Y me dice, sí, todo lo que tú quieras. Pero en este punto no llegan los carros. Y las carreras en montaña son en círculos. Entonces me dice, tienes dos opciones. O te regresas veinticinco, o avanzas los veinticinco que ya te faltan. Oigan, quince horas más tarde, estoy llegando abrazado con un gordito que se llama Carlos, caminando como borracho. Ya en la noche y todo. Ya había un cartelito y decía, faltan solo cien metros. Imagínate, 50 aquí vamos con un cartelito y que faltan solo cien metros. Y le digo, Carlos, estos cien metros hagámoslos por dignidad. Corramos a matar y que gane el que tenga que ganar. Y Carlos le dice, loco, vamos. Y ahí nos disfrutamos el último y el penúltimo lugar de la carrera. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y... ¡Ja, ja, 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 ja! Fíjate esto. Lunes fue la oficina muerto, martes estaba muerto, miércoles ligeramente consciente y la única pregunta que yo tenía es ¿por qué si tú corrías 5 estabas buscando 10 cuando has podido hacer 50? ¿Por qué le llamamos meta a cualquier cosa? Y la pregunta inmediata mía fue claro, ¿cuántas veces en la vida le habré llamado meta a cualquier cosa? Y ahí me di cuenta del error y el error está en que pensamos que somos la mamá de Tarzán y la mamá de Tarzán nunca se equivoca, pues. Entonces cualquier cosa que hagamos en la vida tiene que ser con riesgo cero, tiene que ser algo meta chiquitita, que uno piense que está avanzando en la vida pero en realidad está perdiendo el tiempo, haciendo nada, no explotándose, no llevándose a su potencial, sino conformándose con lo mínimo posible, haciendo lo mínimo para que no me voten. Imagínate esa forma de vivir, haciendo lo mínimo para que no me voten. Y me cuestioné eso y dije, ¡guau! ¿Cuántas veces habré desperdiciado mi vida llamándole meta a cualquier cosa? Y con esa duda, seis meses más tarde estaba en la Patagona, Argentina, 160 kilómetros, en el lugar más salvaje de América que pueden imaginarse. Mi cálculo fue, a ver, mi llamo, si ya corriste 50, 160 debe ser como hacer unas tres vueltas más diez de Yapa. Eso dije yo. Y me embarqué. Compré el pasaje, paga la inscripción y estaba en la Patagonia Argentina. Ya no fui tan irresponsable, compré el equipamiento, mochilas y toda la cosa. Pero tú no puedes comprar experiencia. Así que me dediqué a copiar en esta carrera. Ustedes llaman benchmarking, yo estaba copiando y los corredores, si alguien paraba en un redactor a coger agua, yo paraba en un redactor a coger agua. Si alguien paraba a orinar, yo paraba a orinar. Si no tenía ganas de orinar, estaba igual parado esperando a que termine de orinar. Y ahí, llega la primera noche a hacer una fogata. Yo nunca había hecho una fogata en mi vida, porque recién solamente había hecho 50 kilómetros en la montaña. Entonces, como nunca la había hecho, me daban las vueltas, me hacía el ojo hasta que alguien la prenda y me acercaba a saludar. Y ahí iba en una lógica de sobrevivir 58 horas más tarde, salvo de esta montaña. Porque se ven lindas, pero me, se puede correr ahí. 58 horas desbaratadas. Pero mi duda quedó aclarada. Las personas sí crecemos cuando enfrentamos a nuestros miedos. De hecho, yo creo que venimos a la Tierra por dos cosas, o a vivir o a crecer. Si vas a vivir, puedes quedarte en una zona de confort. No pasa nada. Que tengas una lógica de marea. Y ahí va tu vida con la marea, haciendo nada en realidad, llamándole meta a cualquier cosa. Está bien, es una forma de vivir. Pero si quieres crecer, se crece acá, en la incomodidad, en el miedo, en la penumbra, cuando estás asustado, en la tiniebla, cuando 24 tiempes, estás pensando ¿cómo resuelvo esto? ¿cómo resuelvo este relajo en el que estoy metido, metida? Aquí estás creciendo y en la incomodidad. Deberíamos preguntarnos seriamente cuántos meses llevan cómodos. Porque si no estamos asustados hace un buen rato, lo más probable es que se nos haya ido ese tiempo. Desperdiciado, seguramente. Preguntémonos ¿cuántas veces estamos cómodos? ¿Hace cuánto que no están incómodos? ¿Hace cuánto que no se están desafiando? Y 24% están pensando ¿cómo resolverlo? ¿Cómo pagar esa nueva cuota? ¿Cómo cambiarme de barrio? ¿Cómo comprar este carro? ¿Cómo cambiar de colega a mis hijos? ¿Cómo? Si están asustados, no están en el camino correcto. Pero por otro lado, si están suficientemente cómodos, lo más probable es que estén desperdiciando el tiempo. Y recuérdenlo, que no sabemos cuál es el último día. Y tiene mucho más sentido en nuestra vida ponerle emoción. Y eso significa empezar a perseguir las cosas que realmente creemos. Acabo la Patagonia y ya estaba más tranquilo en Ecuador que en Calma Nodora. De aquí a San Pedro, en Adela, con 48 grados de temperatura. Discovery Channel había dado la carrera más difícil en el mundo. Esa categoría. yo no era un corredor a tiempo completo. Compartía mi tiempo con la oficina. Pero dije, loco, me gustaría intentar acabar la carrera más difícil en el mundo. Y me embarco en esta aventura. Y le cuento a mi mamá y mi mamá responde, mi hijito, te vas a morir. Y le cuento a mis amigos y todos mis amigos locos, por ahí no va. Le conté a todos, menos a mi asegurador. Y todos, todos, todos me dijeron, no se puede, es imposible. ¿Quién eres tú? ¿Qué te has creído? Y yo decía, no, no perdamos tiempo escuchar estas voces. Voy a empezar a entrenar. No entrenaba la mañana, no entrenaba en la noche entrenaba en mediodía. En Guayaquil la humedad es altísima, sobre el 80% y temperatura unos 32 grados. Es súper fuerte al mediodía. Y ahí corría, calentaba agua y la ponía en la musula. Porque tú no llevas agua en el desierto helada, llevas agua caliente. Porque en el desierto tomas agua para hidratarte, no para refrescarte. A mí no me gusta el vallenato. Iba escuchando vallenato horas, preparándome mentalmente para la que se me venía. Yo sabía que ese solar se iba a calentar la arena y esa arena me iba a reventar los pies. Y la única forma de irme y aguantar eso era yéndome con dos suelas en los pies. Y esas suelas tú las haces con callos. Y esos callos tú las haces con ampollas. Y esas ampollas tú las haces corriendo con el zapato más barato que puedes encontrarte y sin medias. Yo estuve ocho meses así, preparándome para la que se me venía. Y efectivamente llegó el día. Y lo primero que yo recuerdo en el Sahara es esta foto. Me acuerdo clarito. A todo lado que veía, veía un profesional. Profesional corriendo. Yo sabía que no lo era. Que había intentado de buena intención, pero que no lo era. Y me estaba muriendo de miedo. Gracias a Dios, en el tercer palito, alcancé a ver la bandera de mi país. Y digo, de aquí me agarro emocionalmente. Y me la pongo imaginariamente en los hombros y digo, y me declaro seleccionado nacional de atletismo del Ecuador. no me había nombrado nadie. Estamos de acuerdo, es ilegal, pero en mi cabeza decía voy a correr por mi país. Voy a correr por los 16 millones de ecuatorianos que según yo están en sus casas viendo esta carrera. no sabía nadie de esta carrera. Pero yo andaba en mi lógica, así como los futbolistas juegan y todo el mundo está pegado en televisión, según yo estaba pasando exactamente lo mismo en Ecuador. Y me metí en esa lógica. Y ahí entendí esta palabra la crédela. Porque si no te la crees tú, la verdad que no te la cree nadie. Aquí todos tenemos sueños, pero también todos tenemos cruces cargando. Y nadie está obligado a creerle el sueño a nadie. Nadie. Si no se la creen ustedes, no se la cree nadie. Este sueño de que sus hijos vayan a las mejores universidades en el planeta, si no se la creen ustedes, no va a pasar nada. No se van a cambiar de barrio si no se la creen. No van a cambiar de carro si no se la creen. No van a terminar sus estudios, no van a conseguir esta maestría si tan solo no se la creen. Van a tener mil preceptos. Eso sí. Los van a tener y por miles para concluir que les hubiese gustado hacer esto, pero nadie los apoyó. No, por ahí, van a. Es de cada uno. Créetela. Intenta. Que tu vida sirva para intentar hacer cosas y no para desperdiciarla con preceptos. Por ahí no va la cosa. Aquí entendí porque yo estaba muriendo de mil. Y dije, claro, si no me la creo yo entonces ¿quién me la va a creer? y empieza la carrera y esto que ven aquí son los 20 metros iniciales y mis días en el Sahara eran así. Deja a ver si funciona. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos Ecuador! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Ecuador! Luna. Sobre luna. Entonces he vuelto a apoyarme en los metatapsos sobre las ampollas para dejarlos descansar a los talones. Y así... Así pasará yo creo que el resto del día. Así pasará el resto del día, de la semana. Y creo que la vida se parece mucho más al desierto que a nuestra cuenta en Instagram o lo que sea. Porque así es la vida. Chévere ese Excel. Chévere tu pago el cuenso. Pero la vida te da las cachetadas que tiene que darte para ponerte los pies en la tierra. Y cuando tú tienes los pies en la tierra tienes dos opciones. O te sigues quejando de lo que pudo haber sido o de lo que pensabas que podía haber sido o te sacudas el polvo y sigues avanzando. Eso es lo que hay. Uno no debería pasar mucho tiempo en el pasado. El pasado te genera nostalgia y esa nostalgia te lleva a depresión. Ni tampoco puedes perder mucho tiempo en el futuro porque ni siquiera sabemos si vamos a llegar allá. Y por último te genera ansiedad. Ese era el presente de la cosa. Te sacudas el polvo y sigues avanzando. Y las cosas feas y las cosas no tan buenas llegan. Yo pensé que las apoyas me iban a salir en el tercer día. Me salieron en el día uno y se me complicó la historia. Recién llevaba 40 kilómetros y me faltaban 200 kilómetros más y no sabía cómo hacerlo. Al siguiente día cuando ya completé los 80 solo llegué al campamento rogando que me corten los pies. No me los cortaron pero sí me cortaron la piel. Y aquí me sacaron este pedazo de piel y con un vistazo hicieron un círculo para que la sangre salga y me empapelaron los pies. Y no podía caminar. Cuando yo me paré y me di cuenta que no me podía parar así sino que así se me vino el mundo encima. porque dije ¡Wow! con el dolor con nuestro sufrimiento. Con nuestro sufrimiento es fuerte. por haber cometido el pecado por haber cometido el pecado de querer evolucionar como persona. esa noche me dormí llorando estoy seguro que me dormí llorando. y al siguiente día cuando estaba haciendo el desayuno listo para abandonar la carrera las únicas voces que yo me imaginaba eran las voces que recibiría cuando llegase a Quito porque todo el mundo me iba a decir ¿y ves? te lo dije te lo dijimos pero eres necio quieres hacer lo que te da la gana te lo dijimos pero nunca escuchas siempre quieres ir más allá tú y tu ambición innecesaria y luego pasa la parte más fea bien hecho bien hecho que te haya ido mal bien hecho que hayas fracasado porque estamos tan jodidos que hoy nos alegramos porque a un amigo le va mal nos alegramos disfrutamos eso sinceramente cuando alguien lo está intentando estamos esperando que le vaya mal y no estamos valorando que al menos él lo está intentando y nosotros por cobardes no aquí el que debería aplaudir somos nosotros a ellos a los que sí lo están intentando y deberíamos reflexionar internamente ¿por qué no lo estamos intentando nosotros? estamos llevando una vida de marea esa voz recordaba aquí y ahí me di cuenta que quizás toda mi vida estuve confundido con la palabra con la definición de éxito yo siempre pensé que éxito era una línea y si tú consiguieras algo eras exitoso y si no lo conseguías no importa cuántas veces lo hayas infectado eras fracasado y claro como nadie quiere ser fracasado entonces nadie lo intenta y ahí dije no el éxito tiene que ver con estar batidos no importa lo que ustedes quieran hacer pero lo que vayan a hacer es entregándolo todo tenemos que entregarlo todo y sentirnos batidos y una vez que estemos batidos si hayamos pasado esta línea o no eso no importa porque lo entregamos todo porque lo dimos todo eso realmente es compromiso con nuestros sueños y aquí dije yo pero no pues porque me estoy yendo si todavía me hacía un poquito de energía si me botan que no me boten aquí que me boten en 10 kilómetros en 20, en 30 en lo que sea pero a mí en el campamento no me botan si me van a matar si me voy a morir que sea peleando y por eso me levanto y empiezo esta carrera y me reinvento a continuar esta aventura y gracias a Dios logro llegar al sexto día no sé cómo pero llegué al sexto día y estos son los 20 grados a todo a todo con sus palabras con sus palabras no, no, no no puedo entender no, 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 no ya hay veces a todos con sus palabras con sus palabras con sus palabras con sus palabras con los demás si se puede y si se puede no, no no ¡Gracias! 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 Esto pasó hace cuatro años casi cinco y yo cada vez que lo veo me emociona igual porque para mí es un sueño convertido en realidad y ojalá les pase este momento no me refiero a que vayan a esa hora pero ojalá les pase este momento porque es chiquitito en comparación a todo lo que hicieron pero es lindo porque te cambia la vida eso que llamaban imposible no ha sido tan imposible básicamente es un tema de trabajo y de compromiso pero esto viene acompañado de burlas, de rechazos de no de cuestionamientos de amanecidas de trabajo fuerte viene acompañado de mucho esfuerzo viene acompañado de varios momentos en el que quieres botar esa toalla pero si realmente no lo aflojan ojalá les pase esto porque esto le da sentido a la vida no es sufrimiento pero si la consecución de algo gracias al esfuerzo no se porque pensamos que podemos conseguir cosas sin mover un dedo no se porque estamos insistiendo mucho en eso haciendo lo mínimo posible para conseguir lo máximo es acá en donde los papas queman y ojalá ustedes se den la oportunidad junto a sus familias de ir a donde los papas queman y realmente desafiados y yo aquí me sentía a Rambo la verdad esto quería poner y yo aquí me sentía a Rambo en realidad porque dije wow si ya cambié la carrera más difícil en el mundo sin ser un corredor a tiempo completo entonces que se viene y decido irme al otro lado a la Antártida al Polo Sur imagínate el lugar más frío del planeta aquí está el 90% del hielo del mundo aquí se ha registrado la temperatura más baja de la historia de la humanidad 89 grados bajo cero 89 bajo cero es hasta difícil explicarlo aquí tienes que aplicar yo apliqué y ese año aceptaron a una mujer de Singapur nueve vikingos y yo ahí estábamos yo soy costeño imagínate yo no había pisado nieve hasta ese momento no había vivido un invierno de verdad y mi concepto de frío de ver el aire acondicionado y estaba pensando en meterme en la Antártida y cuando la se pudiese en Ecuador todo el mundo nos cayó encima y cómo lo vas a hacer que no entiende que es imposible si es la parte más fría del planeta tata 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 todos estos expertos en nada y con mi equipo dijimos sabes que no perdamos tiempo enfoquémonos en dónde tenemos que entrenar y en Ecuador hay lugares muy fríos pero están en las montañas no puedes correr allí así que se nos ocurrió meternos en una fábrica de hielo esta fábrica abría a las 7 de la mañana yo a las 5 ya estaba corriendo allá adentro, metido acompañando al agua que salga hielo solito habíamos puesto un pedazo de tela blanca al frente a la caminadora para simular el paisaje que iba a haber y le pagaba un amigo cuyo trabajo era abrir la puerta cada 3 minutos ¿por qué? porque yo soy epiléptico si me desmayaba adentro me tocaba esperar a la persona más puntual en la empresa para que me abra la puerta ya seguramente sería muy tarde entonces el trabajo de mi amigo era abrir la puerta para asegurarme que yo siga corriendo imagínate, y me cambié esa lógica entonces ya saqué, yo vivo en un edificio y en quiten las noches se mueven 7 grados saqué la cama a la sala, abrí todas las ventanas y dormía sobre el heredón no de abajo, sobre sin camiseta y sin media solo con pantaloneta y ahí, y me levantaba todas las noches en puerto de frío dejé de bañarme con agua caliente solo me bañaba con agua fría llovía en Quito salía a correr me daba gripe vitamina C me recuperaba volvía a llover volvía a correr porque había entendido en el Sahara que si quería conseguir esto era a cambio de esto no había otra forma y yo no me estaba yendo por ejemplo a una ciudad fría me estaba yendo a la Antártida entonces tenía que hacer lo que tenía que hacer 9 meses más tarde llego y efectivamente y efectivamente esa foto que ven allí es el lugar más caliente que encontré en el Pueblo Sur 12 grados bajo cero el iglú el congelador que ustedes en sus casas debe estar en menos uno o menos dos 12 bajo cero bien imagínate la cantidad de chompas y todo y yo ahí lo único que estaba escuchando era a mi equipo de trabajo que me habían mandado varios vovios y ahí los escuchaba estaba solo pero 14 personas me habían acompañado todo el año y aquí me di cuenta que en esta sala nadie es suficientemente grande para hacer las cosas solo si no trabajamos en equipo lo estamos desperdiciando aquí me di cuenta en la Antártida a 12 grados bajo cero me di cuenta que el 100% de mi capacidad no va a igualar jamás al 1% de la capacidad de mi equipo y que el verdadero trabajo en equipo tiene que ver con alinear los objetivos individuales en un colectivo y ahí vamos avanzando y ahí estaba yo varias veces pensé en votarme sin haber empezado la carrera en llamar a la organización y decirles panas me equivoqué perdónenme ya porque yo sabía que si abría ese cierre no había vuelta atrás tenía que correr 100 kilómetros sin parar porque si paraba me congelaría y estaría muerto me estaba jugando la vida y por lo tanto ya se imaginan la cara y el sentimiento de miedo que tenía ahí en medio de la nada este fue mi último selfie para ponerle drama al tema dije porque si yo no llego a acabar esta carrera al menos que quede este selfie ya y ahí estaba listo para arrancar y esto fue en realidad y esta fue la carrera así como la ven imagínate 16 horas este lugar es mágico y es impresionantemente mágico no había plantas no había animales el sol en la Antártida está seis meses día seis meses noche yo estuve cuatro días y el sol no se movió estuvo allí no se movió no rotó estuvo allí era impresionante un sonido sepulcral no hay nada comíamos seis mil calorías por día para no bajar de peso seis mil una persona normal común y corriente come mil quinientas o dos mil yo no tomo cola no en cuatro días tomé quince litros de cola por la cantidad de azúcar que eso tiene si van a tomar cola es aquí ya fue la responsabilidad de cada uno es loquísimo yo como todo novelero llevé una brújula esa brújula empezó a dar vueltas hasta que el resorte se rompió no hay nada no hay GPS no hay nada no hay hora todos los usos horarios llegan al polvo tú no llegas atrasado nunca aquí el tiempo no pasa era brutal habíamos hecho una pregunta en Quito y dijimos ok Millán cuánto tiempo tienes para parar hacer cualquier cosa y volver a correr antes de congelarte siete minutos la pregunta inmediata y qué vas a hacer cuando tengas que orinar hicimos una prueba en Quito y me tomé un litro y medio de agua media hora antes de meterme a correr en el cuarto frío y empecé a correr y efectivamente me dio ganas de orinar imagínate a 32 gramos a 0 en ese cuarto sácate los tres guanos bájate los cuatro pantalones y punta a buscar esa vaina en ese frío oigan definitivamente no es tan fácil que como uno piensa fregadísimo entonces mi equipo dijo no perdamos tiempo hagamos dos bolsillos internos en las cingles y vamos a trabajar con toallas sanitarias en mi país doce marcas de toallas hay yo sé por qué se los digo doce estaba buscando la más delgada la más absorbente con microgel con mejor agarre con alas con todo y las iba descartando porque para mí al igual que ustedes era realmente importante el tema de la absorción imagínate imagínate si el oriente me resbalaba se convertiría en escarcha y como yo estaba corriendo se iba a ser diaga o sea me estaba jugando la vida en realidad por eso era tan exigente al final fuimos con los dos finalistas al final les cuento cuál pero con las dos finalistas en marca y la verdad que fue maravilloso yo corrí más de 15 horas oriné dos veces y se los juro que no la sentí yo me creé asombrado ya después les cuento cuál pero la verdad que es increíble la parte fea esa rodilla que está doblada habíamos llevado un analgésico para el caso de que tenga alguna inflamación en algún tendón y pueden inyectar que sería la primera vez que me inyectaría para sanar el dolor ocurrió lo que no queríamos que ocurra kilómetro 63 se me inflama el tendón de la fascia lata que es un tendón que agarra en la cadera y te la sujeta en la rodilla se lo inflamó y por lo tanto se me bloqueó y no podía correr cuando yo sentí eso puse el reloj siete minutos hacia atrás que era el tiempo que yo tenía para resolver el problema 22 minutos y no tenía el valor para enterrarme la aguja en la pierna y el problema ya había cambiado ya no era enterrarse la aguja el problema ahora era sacar la aguja porque el músculo estaba tan fuerte que ya era un pedazo de carne congelado entonces la entierro y si la saca se va a quebrar y si se quebraba se queda adentro aún así porque ya me estaba quedando congelado y por miedo resuelvo enterrarme la aguja y funcionó la perna izquierda se me calentó pero el resto del cuerpo ya era muy tarde estaba congelado no me podía ni mover era espantoso en realidad y allí empecé a preocuparme por mi vida como tal porque ya la respiración me costaba cada vez era más difícil estar en operación si pensaba si los ojos los movían pero cada vez era más complicado yo solo rogaba a Dios que no haya una tormenta de miedo porque se había una tormenta de miedo en ese momento sencillamente estaría muerto y allí recordé a mi mamá y a mi papá y a mi sobrina y a mis hermanos y dije yo tengo que salir de aquí y estaba aquí congelado y me acuerdo que di el paso sabiendo que se iban a romper todas las fibras y duelen y bastante para quienes hayan tenido un esminte es igual pero todo el cuerpo y cuando di ese paso ya no volví por el segundo pero sabía que si no lo daba me volvería a congelar nuevamente y ahí te das cuenta que a veces en la vida tienes que hacer lo que tienes que hacer y no me quedo nada más que romperme todas las fibras para volver a calentarme y volver a continuar estas carreras que faltaban unos 40 kilómetros más pero yo de ahí tenía que salir porque tenía que salir gracias a Dios 16 horas más tarde llego a la meta final en la Antártida y lo único que hago es agarrar la bandera de mi país cruzo la meta y la encierro en la Antártida diciendo aquí presente y yo recuerdo que los gringos y los rusos se me acercaban a abrazar y me decían bienvenido y yo bienvenido a qué bienvenido porque hay 14 personas en el mundo que han podido correr más de 100 kilómetros en el lugar más caliente de la tierra y también en el más frío y entre ellos orgullosamente había un ecuatoriano y yo no lo podía creer y decía ¡guau! lo conseguí y sin ser un corredor a tiempo completo ni siquiera sabían que eran 14 pero entre esos 14 y en ese momento había un epiléptico desafiando muchas cosas y oponiéndose a muchas condenas que la gente hace ¿cuántos sueños ustedes habrán dejado en pauta? ¿tan solo por no intentarlo? nadie les dijo que no nadie solamente ustedes ¿cuántas cosas habrán querido hacer y no se atrevieron? la parte interesante es que no es el final eso ya pasó y cualquier cosa que nos haya pasado en el pasado no tiene por qué condenarnos el futuro es un buen momento para conversar con nuestras parejas y decir ¿qué queremos hacer con nuestra vida? y empezar a trabajar con eso y aprovechar tremenda oportunidad de estar trabajando acá en el banco para llevarse al siguiente nivel laboral que les permita acercarse al siguiente nivel personal lo pueden hacer pero se depende de ustedes de nadie más yo lo entendí aquí y claro la pregunta inmediata fue a ver Millán si ya corriste en el lugar más caliente más salvaje y más frío ¿y ahora qué? y digo voy a conectar el punto más profundo del planeta con el más cercano al sol ¿qué te recuerdan aquí a los mineros chilenas a los que quedaron aclapados? ¿la mayoría? ¿sí? los mineros se estuvieron a 700 metros debajo de la tierra 700 yo encontré el punto más profundo en Sudáfrica 5 veces más abajo aquí a 3.000 ¡ah! miren la foto se me olvidó esta es la foto real sin filtro sin nada ya estaba en el club de vuelta con la medalla sospechaba y ya no sentía tan mal que pensaba que me iba a desmayar en cualquier rato ahí me acababan de pintar cuando tú le acabas a la carrera se meten en una tina con agua caliente y agarran una aguja y empiezan a pincharte dedo por dedo los 20 dedos y la idea es que brinque en los 20 porque si no brincas significa que el tejido estaba muerto por congelación y debían amputarlo yo por primera vez soñaba y rogaba brincar 20 veces por los pintados gracias a Dios funcionó pero ahí estaba yo demostrando que las cosas en realidad si se pueden y aquí me fui a la parte más profunda que está acá en Sudáfrica en este pedazo cinco veces más abajo imagínate a 3563 metros de profundidad y yo quería aquí en este pedazo correr un medio maratón 21 kilómetros en un pedazo de un kilómetro como un ratón 1, 2, 3, 4, 21 subir a la superficie tomar un vuelo e inmediatamente viajar hacia el ecuador que es en donde está el punto más cercano al sol en la cima del volcán Quimborazo cambiarme de minero a montañista y empezar 21 kilómetros más de allá imagínate son 4.000 para abajo 6.000 para arriba son 10.000 metros de aquí a la atmósfera no sabíamos si alguien lo había hecho en el mundo nos fuimos a Inglaterra y le dijimos a recordar quién lo hizo y se demoran 8 semanas y dicen nadie y en ese momento por intrudente digo yo entonces nuestro equipo lo va a hacer yo no sabía cómo le vamos a hacer y Guinness dice ok si ustedes lo intentan nosotros avalamos esto y empieza esta aventura y al final como una es pobre pero antojado dije loco si yo lo hago y lo cuento no me lo cree nadie mejor hagámoslo película y resolvimos hacer esta película Frank Cortuzón del núcleo del sol que relata toda esta historia de cómo conecté el punto más profundo con el más cercano el sol y en el camino consigo el primer récord Guinness deportivo de mi país coincidentalmente por haber corrido justamente a 3560 y pico de metros ya lo tenía un polaco que había corrido a 198 metros de profundidad yo lo corría de 3500 y pico y si me preguntan ¿cuál fue mi regalo de Navidad? fue este haber conseguido un récord Guinness no es lo mismo que estar en el libro de los récord Guinness gracias muchas gracias y además es súper loco porque yo no soy deportista y termino consiguiendo el primer récord Guinness deportivo de mi país yo no soy actor y termino haciendo una película básicamente porque uno hace lo que le dé la regalada gana siempre y cuando se comprometa a hacerlo nada más es un tema de mucho trabajo de mucho esfuerzo pero de que se puede definitivamente se puede ya han pasado cosas mágicas con esta película acabó el año pasado como la masa que llega en Ecuador y MDB tiene la mejor puntaje en la historia del cine ecuatoriano 9.5 ya estrenamos en iTunes y en Amazon para el mercado americano y canadiense y esperamos que en el siguiente marzo se convierta en la primera película ecuatoriana por fin justamente para demostrar que lo puedes hacer gracias y solo para dejarlos picados les presento el trailer de la película por favor esto no es un amusión para por favor esto no es un amusión desde ya meterse en una mina a cuatro kilómetros por debajo del nivel del mar es un riesgo que se está tomando voy al punto más profundo de la tierra y lo conectaré con el más cercano al sol no es no es es lo que hicimos obviamente para poder seguir subiendo escucha necesito saber que estás bien hola mi nombre es Lillán yo no soy un correo a tiempo completo no me pagan para ser un deportista y estoy buscando los dos primeros recorregines deportivos para el país hemos diseñado varios protocolos para ir adaptando su cuerpo le pusimos en condiciones extremas y ahí cuando realmente se dio cuenta y dijo carajo que me metí la clave es sentir esa motivación en profunda y lanzarse no sé lo que va a pasar pero voy a dar todo para cumplir mi cuenta creo que simplemente es el mejor se da cuenta los peligros también la parte negativa de la montaña y eso y eso es la aventura no sé no sé no sé si me ayudan con las luces pero y yo para terminar solo quiero dejarles una reflexión que en realidad es una pregunta que ni siquiera quiero que me la contesten y es yo creo que todos todos tenemos aquí límites y ante esos límites tenemos dos opciones en la primera pensamos que somos inmortales y por eso seguimos insistiendo en mandar todo al futuro no nos atrevemos a tomar retos y pasamos inundados en actividades en la segunda entendemos que la vida es efímera que se acaba cuando tiene que acabarse y que realmente tiene mucho más sentido si nos atrevemos a tomar retos y para tomar un reto hay que estar decidido a hacer algo grande y es obvio las cosas grandes no ocurren mañana o pasado es un proceso tampoco son fáciles sino cualquier persona las hiciera y vienen acompañadas de muchos intentos y fracasos pero de que existen se existen y de que se pueden hacer se pueden hacer y en cada intento se van a caer y se van a raspar y aprendan a amar a sus heridas porque esas heridas les están indicando que van en el camino correcto que lo pueden hacer y entre más se aburren más seguros están con ustedes mismos porque por ahí va la cosa en el tema de querer convertirse en algo y cuando se equivoquen más vale que se equivoquen por haber sido atrevidos en la vida y no se equivoquen por haber sido precavidos en la vida y la próxima vez que quieran llamarle reto a alguien por favor recuerden esta frase si el reto no te hace temblar las piernas quizás no es lo suficientemente grande para ti date la oportunidad de hacer cosas grandes date la oportunidad de intentar cosas en tu vida y demuéstrate y demuéstrale a tus hijos que esas cosas que suenan difíciles o imposibles se pueden hacer si tan solo decidimos hacerlas y si tan solo somos responsables con nuestra propia decisión de intentar hacerlo al final del día amigos aquí y ahora cada uno decide qué hacer con sus límites muchísimas gracias 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.